Hola, pues qué emoción que estés aquí en este día Conecta con tu Autor Wow. Es un día en donde cada hora vas a poder conectarte con cada una de las autoras que estuviste conociendo y además te vamos a poder platicar historias, vamos a poder escucharte a ti, que eso es algo que queremos, por eso es por Zoom, para que puedas abrir cámara, para que puedas abrir micrófono y que podamos conectar de una manera muy especial, así que arranco yo a esta hora, si alguien tiene alguna pregunta, en cualquier momento levanta la mano digital y te jalo a platicar contigo. Hola Rocío Montoya, alias Frau Mont. ¿Por qué no puedo abrir la cámara? ¿No puedes abrir la cámara? A ver. No. Ah, perdón, es que le puse, ya, ya puedes. Gracias, gracias. Sí, perdónenme, es que ya nos pasó una vez que se nos metió un troll, entonces quité ahorita algunos permisos para protegernos todas porque estuvo poco agradable lo que pasó ahí ese día, pero ya pueden todas y todos prender sus cámaras, me va a fascinar verles la carita por fin, que los he estado viendo y escuchando, leyendo toda la semana por la Mega Masterclass y pues hoy toca no solo que me escuches a mí, sino que también te pueda yo ver y escuchar a ti. Así que muchas gracias por venir, miren, estoy chinita, estoy súper feliz. Les voy a platicar un poquito las reglas del juego de este día para que sepas lo que va a pasar y qué esperar en cada hora, ¿no? Lo primero que te quiero decir, yo también espero que tengamos un día extraordinario, Clau, qué lindos deseos. Carlita Martínez, ahorita te leo porque te traigo echado el ojo a ti, ella ya tiene su libro prácticamente completo. Bueno, para quienes están llegando por primera vez, yo soy Mari Carmen Obregón, me dicen Charms, espero que ya para este momento seamos amigos cercanos, porque yo me puse hoy la playera de Dream Buddy, que es tu compañera de sueños, y eso es lo que quiero que pase hoy, ¿no? Que yo te acompañe a que des el salto a cumplir tu sueño, te quiero escuchar. Y bueno, soy autora autopublicada de tres libros, casi cuatro, y este camino de autopublicar ha sido súper interesante porque al principio, cuando decidí que quería ser autora, las personas que me rodeaban no tenían experiencia y entonces me daban datos que me asustaban, como que iba a ser carísimo, iba a ser difícil, que no iba a poder vivir de esto. O sea, me decían muchas historias que la verdad sí me daban miedo, pero al mismo tiempo, por algunas otras cosas que me ha tocado vivir, me di cuenta que normalmente la gente opina, ¿te acuerdas que en la Mega Masterclass te dije esto? La gente te da una opinión cuando no tienen la experiencia, entonces es algo que desconocen. Entonces te dicen, no vas a poder vivir de eso, Charles, va a estar caro, difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que yo me puse a pensar en algún momento, otra cosa que me decían muy chistosa es, ¿y después del efecto wow de qué vas a hablar? Hace diez años, ¿no? Y mírame, diez años después, aquí estoy, yo sigo hablando del efecto wow y de mis contenidos que han ido evolucionando, pero ahorita te quiero decir a dónde va esta historia que te estoy contando. Cuando, en algún otro momento de mi vida, este es un capítulo muy chistoso, yo tenía en la universidad, yo soy oriunda o originaria de León, Guanajuato, pero ya llevo veinte años en Ciudad de México. Pero cuando vivía en León, tenía un puesto de hamburguesas en la Feria de León, porque yo quería ahorrar para un viaje a Europa y para comprarme mi primer coche. Todas las personas, excepto mis papás que siempre fueron y han sido mis mayores dream buddies, pero la mayoría de mis amigos me decían, hombre, tú juras que vas a poder ahorrar para un coche y para un viaje con vender hamburguesas, a duras penas vas a salir con lo que necesitas para poderlas vender y mantener, ¿no? La historia corta es que acabando la primer Feria de León, me compré un coche horroroso, ¿eh? Un Volkswagen azul, cielo, con el techo explotado, o sea, de verdad es una cosa terrible, me costó tres mil pesos, que son más o menos ciento cincuenta dólares, pero me lo compré y cambié mi dinerito que me quedó a dólares, después hubo una súper devaluación, entonces los amigos con los que yo quería ir ya no pudieron ir, pero me fui a Europa. Entonces, como demostré que sí se podía, claro que mi ir a Europa fue una amiga me consiguió un boleto de avión a un súper descuento, allá me quedé en puras casas de amigos, o sea, encontré la manera de vivir el sueño de la forma como pude, ¿no? Pero entonces, lo chistoso es lo que pasó después. Todas las personas que me decían, no, hombre, después me ponían de ejemplo, mira cómo le hizo Charms, dile que te diga cómo le hizo para poner su puesto en la feria, para ahorrar para su viaje, todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que te dicen frases que te desempoderan, o que te dicen no se va a poder, quiero que las observes con una distancia crítica, y sobre todo con mucha compasión, porque no es que no te quieran ayudar a cumplir el sueño, es que están hablando desde su propio desconocimiento o desde su propio miedo. Ellos no lo han vivido, por eso te dan una opinión, no un consejo. Entonces, cuando, como ya había vivido eso, cuando empecé a querer escribir y que empecé a escuchar el mismo tipo de voces, diciendo, no, así me acabo perfecto de un amigo. No, de esto no se puede vivir, ¿eh? Y después, me decía, no, imprimir un libro es carísimo, o que te compre un editorial es súper difícil, ¿no? Entonces, pero yo veía personas que lo estaban haciendo en otras partes del mundo, entonces, yo decidí fijarme en las personas que sí estaban viviendo el sueño que yo quería. Que yo dije, a ver, no, si no se pudiera, no existirían todas estas personas que viven de su mensaje, que publican libros, y hubo una persona, que él ni lo sabe, acabando este Zoom le voy a decir, que él me dio la pauta para decir, sí se puede, que es el esposo de una prima mía, él vive en San Diego, él me contó que se autopublicó en Amazon, ¿no? Entonces, cuando supe que esa era una opción, y que es una cosa que yo le enseño a mis alumnos, que se llama impreso bajo demanda, donde no tienes que tener stock impreso desde antes, no tienes que pagar un permiso de ISBN, te lo da Amazon, o sea, es una muy buena manera de autopublicarte para empezar, ¿no? Entonces, ahí puedes pedir copias de autor, entonces, el esposo de mi prima se autopublicó, autopublicó, ellos pasaron un año en Italia, entonces, escribió un libro que se llamaba Vida con dos capuchinos, entonces, escribió su libro, se lo autopublicó en Amazon, imprimió sus copiecitas, y las llevaba a una librería en donde viven en Encinitas, California, y después armaban como días en donde la gente, o sea, que eran la familia, íbamos y preguntábamos por su libro, entonces, los que estaban ahí decían, ay, no, pues este libro sí tiene demanda, ¿no? Oye, de casualidad no tienes el libro de Greg Harris, el de los capuchinos, sí, sí lo tengo, así, ¿no? Y en una de esas estaba él ahí, entonces, ¿te lo puede firmar el autor? Entonces, viendo esos ejemplos, yo dije, sí se puede, entonces, el resto es historia, ¿no? El primer libro que escribí fue en 2014, que fue el Efecto Wow, fue un proceso muy solitario, porque yo veía toda esta información, pero estaba dando palos a ciegas y aprendiendo por ósmosis, pero lo único que sí aprendí, que yo te quiero transmitir hoy, es que para escribir un libro es una decisión de mucha dedicación, es una decisión de decir, lo voy a hacer para mí, por aquí está Erika, por aquí está Erika, ahorita les digo, las preguntas que me están haciendo ahorita las respondo todas, porque para eso es este zoom, pero Erika dice, lo quiero hacer porque quiero y porque puedo, entonces, ese es el empuje y hubo otra cosa que me picó la cresta, un chavo que se me hacía la persona más desparramada, más desordenada, nada más, o sea, no lo admiraba de verdad, yo para nada, escribía un libro, entonces le dije, oye, ¿cómo le hiciste? Es que me iba todos los domingos a Cholula, que está aquí en México, y me sentaba ahí en la pirámide de Cholula y decía, voy a escribir dos horas cada domingo, y al final de, no sé, de seis o siete meses tenía su libro escrito, y yo, si este cuate pudo, no manches, o sea, yo tengo que poder, entonces como que esas son las cosas que me fueron a mí animando, y el primer libro lo escribí todos los domingos en un Starbucks que está en Reforma, ya sabía que yo me iba a ir a sentar dos horas, esa vez me funcionó ese esquema, pero entonces descubrí que hay varias formas de escribir un libro, una, la que yo enseño, es todos los días media hora, porque así se te va haciendo el hábito de escribir, si no lo haces así, si lo haces como yo de cada semana, o como lo he hecho después de un encerrón literario de una semana, la verdad es que hay muchas, tienes que tener una voluntad de hierro, para que no te tumbe algo de este carril, porque hay algo, hay un concepto, y ya con eso te voy a dar pie para que hables y escucharte, hay un concepto que se llama ventanas rotas, es una teoría que dijo el escritor Malcolm Gladwell, en su libro, este, el Tipping Point, no me acuerdo cómo es el título en español, pero lo importante es esto, que él decía que cuando las personas tienen su casa bonita, la mantienen bonita, o sea, te mantienes comprometido a tener una casa bonita, cuando empiezas a descuidarla, por ejemplo, que le dan un balonazo a la ventana, y se te rompe la orillita de una ventana, y no la arreglas, esa primera estrellada en la ventana va a ir creciendo, y si no la arreglas, después dices, pues ya está rota una ventana, ya no importa si está descarapelada la mesa, bueno, pues ya no importa si está descarapelada la pared, entonces vas teniendo pequeños descuidos, que al ratito tu casa está muy descuidada, entonces eso mismo sucede en proyectos creativos, como escribir un libro, o sea, dices, todos los días, sí, luego llega un punto donde, es que nos vamos a ir de vacaciones, bueno, dejo una semana, primer ventana rota, si no la arreglas rápido, o sea, si no regresas rápido a seguir a escribir cada día, cada vez se te va a ser más fácil tirar la toalla, porque primero fue la vacación, luego te enfermaste, luego Navidad, luego Navidad, y tu libro se quedó en un bonito deseo, entonces cuando regresas, por eso ayer hablé de las pausas conscientes, cuando dices, bueno, a ver, me voy a ir de vacaciones, no voy a escribir estos 15 días, o esta semana, o sea, me voy a dar permiso sin culpa, ok, pero tal día regreso, porque si lo sueltas, empieza a ser esa ventana rota, que poco a poco, vas tirando la toalla, ¿no? Entonces, muchas gracias, qué linda Diana Crespo, entonces, por eso me gusta enseñarles a las personas, la disciplina, que tú, que depende de ti, así como a mí me decían, no se puede comprar tu primer coche, e irte a tu primer viaje a Europa, vendiendo hamburguesas en una feria, y demostré que sí, y después era el ejemplo, pues lo mismo pasó con los libros, me decían, no, no puedes vivir de esto, no se puede que tú publiques tus propios libros, y cuando lo empecé a hacer, mis amigos me empezaron a decir, oye, no nos puedo, no, la frase era esta exacta, oye, ¿cuándo nos echamos un cafecito, para que me digas, cómo puedo escribir mi libro yo también? Yo pensaba, a ver, no te lo puedo decir en un cafecito, es demasiada información, y cuando empecé a ver que eran varios, ¿no?, primos, tíos, amigos, dije, ok, algo que yo pensé cuando fui a tomar el curso es, lo voy a aprender muy bien yo, y lo voy a hacer, o sea, quiero ser ese caso de éxito, de, que demuestre a otras personas que sí se puede, y cuando lo aprenda a hacer bien, o medianamente bien, lo voy a poner al servicio de los demás, entonces, por eso armé el primer curso, que ahora lo veo para atrás y digo, de veras que mis alumnos son unos valientes, porque ni yo sabía bien lo que estaba haciendo, pero sacaron sus primeros libros, y eso me animó a seguir, y de eso ya estamos hablando, pues, de hace unos seis o siete años, ¿no?, entonces, el curso que ahora doy, el del autor guau, es precisamente tomando las experiencias de todos los alumnos, y empecé a ver qué les había hecho falta, ¿no?, por qué se inscribían a mis cursos y no los acababan, o qué tenían los que sí lo acababan, los que sí lo acababan eran personas igual de una voluntad de hierro, o sea, de que nada te mueve de esa meta, pero la mayoría de nosotros, y me incluyo, necesitamos el chicotito, necesitamos el acompañamiento, la guía, no porque no lo puedas hacer de otra forma, pero, ¿para qué hacerlo? por un camino empedrado y oscuro, cuando al lado hay una carretera con iluminación, con paisajes hermosos, ¿no?, o sea, creo que para mí esa es la diferencia entre hacerlo tú solito y hacerlo en un curso como este, que acá ya está el camino pavimentado, hay iluminación, hay acompañamiento, entonces, ¿para qué lo pruebas en un camino rocoso cuando te puedes ir a la vía, de alta velocidad, ¿no? Puedes llegar más rápido, puedes llegar de una manera más disfrutable, y, pues, eso es lo que yo quiero, ayudarlos a todos los que tengan el sueño de escribir un libro a llegar, y para personas que me dicen, ¿qué sigue después de un libro? La verdad, ahorita contesto lo que preguntó Diana, la diferencia entre escritor y autor, pero lo que sigue después de escribir un libro es que puedes crear un ecosistema en donde puedas vivir del mensaje que creaste, eso es lo que yo he hecho en los últimos 10 años, un libro me dio el material para talleres, para conferencias, para productos, ¿no? Entonces, yo sí te puedo decir que vivo de mi mensaje, no tengo otro trabajo, este es mi trabajo, y sí he podido capitalizarlo al grado de poderme dedicar solo a esto, sí es un caminito que no es de un día para otro, pero sí, sí puedes aspirar a tener un ecosistema de productos que puedes vender a través de tu mensaje, por eso varios de ustedes, cuando se inscribieron al autor, wow, ahorita, vieron que también ofrezco un día que se llama, o un curso, perdón, que se llama, crea tu conferencia icónica, porque yo pienso que si ya tienes el libro, lo muy natural es que después lo quieras convertir o transformar en otro contenido, y sí se puede, y un consejo de oro que me dieron a mí desde el principio es, cuando empieces a dar conferencias o talleres, normalmente el cliente decide el tema por ti, o sea, te dicen, oye, Teresa Pérez, no puedes venir a darme un taller de resolución de conflictos, y tú con tal de dar un taller vas a decir, sí, pero si tu libro, ejemplo, es de potencial creativo, pues no te metas a otro tema que no sea potencial creativo, cuando te busquen, cuando ya tienes tu libro, y a partir de ahí empiezas a crear estos productos, la respuesta cambia, oye, Teresa, ¿me puedes venir a dar un curso de resolución de conflictos? Mira, la verdad, no manejo ese tema, el tema que yo manejo se llama potencial creativo, si eso crees que haga clic con la resolución de conflictos, perfecto, pero ya no es, ya no es el, el que la gente decida el tema, sino que tú te vas haciendo experto en tu propio tema, es donde más valor puedes agregar, entonces, algo que me recomendaron a mí es, no te salgas de tu tema, parecería, todos los que no lo han hecho, te dicen, no, pero, qué bárbara, cómo no vas a tener otros temas, la gente se va a hartar, y qué sigue después del guau, pues yo te puedo decir, diez años después, sigue el guau, la gente que me sigue contratando conferencias, quiere la del efecto guau, porque es mi conferencia icónica, basada en mi libro, entonces lo que esto te da, es esa consistencia que da confianza, yo eso lo escuché de una persona que sí lo había hecho, no de las personas que les daba miedo, los que les daba miedo me decían, ya cámbiale el tema, los que yo veía que lo estaban haciendo muy bien, decían, mantente firme con un solo tema, mantén esa consistencia, no hagas ochenta temas, ser relevante, ser reconocible, ser recordable por uno, ya después, yo lo que he hecho es que a ese trenecito, le he ido poniendo carriles atrás, o carritos nuevos, el charm factor, y pausa, y ahí viene serendipity, pero todos van por el mismo rumbo, ok, entonces, ahorita no te quiero abrumar con todo eso, pero te quiero enseñar este mundo de posibilidades, que hay, y lo que la gente dice es, bueno, sí, sí quiero, ok, perfecto, empieza por esto, escribe tu libro, o sea, antes de que te vuele la mente a otros lados, escribe tu libro, entonces, ok, muchas, muchas gracias, ahora me voy a regresar a leer los comentarios, porque esa es una de las cosas que quiero que ocurra este día, las reglas del juego es, conéctate, mi sugerencia es que te conectes al inicio de cada hora, para que puedas conocer a las autoras, te puedan dar su historia, y el link de descarga gratuita de su libro, van a ser nueve autoras, o sea, te puedes programar para cuando empiece cada hora, conectarte con ellas, a platicar un ratito, y a quienes se metan a platicar con cada una de ellas, al final del día, yo les voy a dar un regalo muy especial, porque quiero incentivar a que conectes con cada una, es una oportunidad irrepetible, por eso date 10 o 15 minutos a las 11, a las 12, a la 1, porque de verdad lo vas a agradecer profundamente, conectar con ellas, descargar sus contenidos, es una oportunidad, es algo épico, que no hemos hecho antes, y que de verdad lo hacemos con todo el amor del mundo, para conectar contigo, y para leerte y escucharte, así que voy a empezar a leer, vamos a ver, Carla Martínez, estás en tu trabajo, pero querías conectarte aunque sea un rato, me encanta, Carla, si eres la persona que creo, tú escribiste, o estás escribiendo tu libro, en la versión bajo demanda, que se llama Book Challenge, que son dos horas, digo perdón, que son dos meses, ahí es donde se requiere una voluntad de hierro, porque a diferencia del autor guau, mi chicote es limitado, o sea, sí contesto los comentarios, sí estoy muy pegada con las personas, pero ahí depende mucho del autor, que lo quiera terminar y publicar, es un proyecto más bajo demanda, claro que funciona, tengo muchos autores que lo han escrito así, pero la mayoría de las personas, quieren el chicote mayor, entonces por ahí tú me dijiste, me compartiste Carla, para que veas que sí leo todo, que de repente decidiste, que el libro mejor iba a ser para ti, que no estabas segura de quererlo publicar, ese es un miedo muy natural, cuando ya estamos a tres de publicar, nos entra el terror de, ahora sí ya me van a leer, entonces la verdad, es una decisión tan personal, que yo te podría decir, por supuesto, que lo puedes dejar solo de ti, para ti y para tus hijos, lo importante, es que no prolongues, que ese libro exista, ok, entonces, si lo puedes hacer, con lo que ya avanzaste, en Book Challenge, ya ni te la pienses, de verdad, da el siguiente paso, públicalo, y ya más adelante decides, si lo quieres hacer más extensivo al mundo, si alguien en algún momento quiere hablar, levante la mano virtual, aquí en Zoom, y le doy la palabra, o sea, los quiero escuchar de verdad, qué bueno Teresa Pérez, me sientes como una amiga cercana, me encanta, bueno, Rocío Montoya, me mandó un mensaje, de que, se le olvidó pagar con descuento, ok, el autor guau, no tiene descuentos, excepto, para las personas, que tienen Book Challenge, porque es el mismo tipo de curso, nada más es como una versión más completa, o más extensa, entonces, los alumnos, si aquí hay más alumnos, del Book Challenge, ustedes tienen derecho, a un descuento, a un precio especial, para que hagan una especie, de upgrade, entonces, considerenlo, si quieren vivir la experiencia, del autor guau, lo pueden hacer así, si, si prefieren, ya quedarse, con, con lo que, aprendieron en el Book Challenge, está perfecto también, entonces, la respuesta Rocío es, te vamos a hacer la devolución, de ese descuento, ok, entonces, no te preocupes, todos los alumnos, de Book Challenge, se pueden inscribir, con ese descuento, todas las demás personas, no, les voy a decir, por qué, porque yo, estoy segura, que este es un proyecto, que está, la inversión, es tan medida, o sea, si tú haces la cuenta, vamos a estar juntos, 10 meses, por 597 dólares, o sea, son, nada, no es nada, la inversión, y es, no pierdes nada, y puedes ganar mucho, entonces, yo estoy segura, que cuando inviertes en ti, eso provoca, que te la creas, por eso, dejé de hacer descuentos, ayer les conté, ayer les conté, de mi mentor, Ricardo GP, y una de las cosas, que aprendí con él, es a no hacer descuentos, porque, es, quitarme valor a mí, y quitarte posibilidades a ti, cuando tú, haces una inversión, y, compruebas que puedes, es, es un poder personal, que no te quita nadie, de verdad, ayer se los dije, casi con lágrimas en los ojos, cuando logras esas metas, te abre la puerta, para cumplir el resto de tus sueños, entonces, por eso, dejé, mira, sabes cómo me lo platicó Ricardo, y con eso dije, no vuelvo a hacer un descuento, porque, me buscó una maestra, y me dijo, como mi mamá es maestra, y siempre está buscando descuentos, con ese pretexto, de, soy maestra, entonces, llegó una maestra, y me dijo, oye, Charms, quiero estar segura, que este curso, me va a servir, yo leí eso, como quiero un descuento, entonces, me dijo Ricardo, a ver, ella no te está pidiendo, un descuento, y tú, ¿por qué crees? O sea, tú, ¿por qué asumes, que ella no le alcanza? O sea, ¿por qué le quitas esa dignidad, de saber que puede? No te está pidiendo descuento, te está preguntando, si crees que le va a servir, entonces, con esa, híjole, se me pone la piel chinita, pero, le contesté a esta maestra, y le dije, oye, eh, te va a servir, si estás lista, para compartir tu mensaje, si tal, 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 se inscribió, pudo pagar perfecto, fue de las más felices, entonces, ahí es cuando entendí que, claro, ¿quién era yo para quitarle a una persona la oportunidad de creérsela? ¿no? De creer que puedes invertir en algo que te gusta, en algo que te va a cambiar la vida, y que cuando compruebas que puedes, te va a abrir unos caminos, que ahorita no te puedes ni imaginar, porque son, son barreras mentales, al final de cuentas, ¿no? Ok, Minerva, te da miedo, porque tu hermano publicó tres libros en Conaculta, y perdió sus derechos de autor, porque qué terrible, qué terrible, mira, yo la fórmula que les enseño acá a Minerva, es a registrar su obra de manera personal, cada país tiene una institución similar, pero en México se llama Indautor, de repente ahí le cambiaron el nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama exactamente, pero ahí tenemos todos los enlaces, para que, además es un trámite barato, sí, es la parte no sexy, es como cuando te quieres casar, y tienes que ir por los permisos de la iglesia, o sea, es lo mismo, o sea, son cosas no sexys, pero absolutamente necesarias, y cuando, mira, los contenidos, los contenidos son materiales altamente clonables, desafortunadamente, o sea, sí pueden llegarte a plagiar parte de tu libro, o sea, si clonan cuentas de redes sociales, la gente puede clonar cualquier contenido, pero a mí no me gusta que la gente se convierta en policía de su contenido, yo creo que tú tienes que, protegerte todo lo que te puedes proteger, pero después fluir, porque si tu contenido es muy bueno, las personas lo van a difundir de alguna manera, algunos de la manera correcta, otros no, pero al final nadie te quita que tú escribiste ese libro, si está registrado, no te preocupes por perseguir, mejor preocúpate por seguir creando, ¿no? Entonces, a mí me han, bueno, tengo policías guau por todo el continente, entonces de repente, oye, alguien está dando un curso del efecto guau, qué bueno, yo, a mí no me va a alcanzar la vida, para ir a todos los rincones del planeta, entonces, si esta persona le va a cambiar la vida a 30 personas, que yo nunca voy a conocer, qué bueno, la verdad, no tengo tiempo de perseguir personas, no fue automático llegar a esta manera de pensar, primero sufrí mucho, y después solté, solté cuando me di cuenta que realmente, te voy a decir dónde está el mayor blindaje de tu contenido, cuando tú creas el contenido desde tu propia autenticidad, desde tu propia historia, ¿quién te la va a poder clonar? O sea, van a poder tomar pedacitos, pero al final, te lo aseguro, son llamaradas de petate, son chispazos, nadie, esto se los digo también mucho, a emprendedores que hacen sus proyectos en mis cursos, les digo, es que, te pueden clonar algo parecido, pero si tu proyecto está hecho desde la autenticidad, tarde o temprano, ellos no vivieron esa historia, ellos no tuvieron esa experiencia, entonces, no es sostenible en el tiempo, nadie puede sostener una mentira a través del tiempo, nadie, entonces, te pueden llegar a copiar ciertas partes, sí, pero déjalas pasar, quien no tenga la autenticidad, en un ratito, meses, a lo mejor uno o dos años, se dan por vencidos, porque no es su mensaje, no es su historia, entonces, la van a soltar. Sí, Carmen, lo que pasa es, por ejemplo, en el caso de mi hermano, él perdió, o sea, tiene, sus libros sí tienen su nombre, pero si, lo, el, la venta de los libros, no le llega a él el dinero, sino le llega con la cuenta, entonces, esa es la situación, ahora sí, o sea, yo sí estoy interesada en, en entrar a tu, a tu clase, me encantaste, o sea, eres fantástica, sí, entonces, me, me motiva, sí, entonces, si yo quisiera, eh, entrar, yo es la primera vez, este, ya casi lo termino, porque llegaron a mí documentos muy antiguos de mi escuela, yo soy, yo fui directora de, de una escuela, entonces, con eso, como que se me despertó el interés, y, este, y dije, bueno, voy a hacer una historia de mi escuela, porque tiene una historia tremenda. ¿De dónde eres? De Córdoba, Veracruz. De Córdoba, ay, qué padre, me encanta Córdoba. Sí. Mira, la ventaja es que, para mí, el camino es la autopublicación, o sea, yo no te voy a llevar a publicarlo ni con Conaculta, ni con una universidad, ni con nadie que se pueda quedar con tu contenido, o sea, para mí es muy importante, en mi curso, que el autor sea el dueño de su contenido. Me han preguntado también, si recomiendo trabajar con editoriales, volvemos a lo mismo, yo no tengo esa experiencia, ¿no? Entonces, yo no te puedo recomendar el camino para trabajar con un editorial, porque yo no lo he hecho. Tengo amigas muy cercanas, que lo han hecho, y la respuesta que me han dado es, es un camino más largo, tus regalías son menos, pero la difusión es mayor. Entonces, depende del carácter de cada quien. Pueden hacerle la propuesta a un editorial, sin duda, pero mi curso está 100% basado en la autopublicación, porque es la experiencia que yo tengo. Y me gusta decirlo abiertamente, porque no quiero traer acá a nadie con engaños. Sí puedes escribirlo, y sí puedes mandarlo a un editorial después, pero yo no te voy a poder guiar por ahí, porque yo no tengo ese camino recorrido. Si algún día lo tengo, lo voy a agregar a este programa. Ahorita, el mejor camino que te puedo recomendar, es el de la autopublicación. Así que no te preocupes, tu contenido va a ser tuyo, tu libro suena fantástico. Hay personas que llegan al curso con el contenido casi terminado, pero cuando van tomando las clases, dicen, ah, no había pensado en eso, ah, no había contemplado esto otro. Entonces, aunque llegues de cero, o aunque llegues con un contenido ya muy avanzado, el matiz que va a tomar tu contenido en este curso, te va a permitir tener un mucho mejor contenido. Entonces, ojalá que te animes, aquí te vamos a estar esperando. Me va a encantar. Diana preguntó, ¿complete tu duda? ¿Nerva? Sí, sí, o sea, sería yo hacer mi propio libro y ver la manera que posteriormente, pues me lo editaran, ¿sí? Exacto, y esa es la idea que yo les doy. Yo les doy los datos para que trabajen con editores, y como les decía ayer, les doy la forma de trabajar con editores, o sea, hay una clase donde les digo un checklist de exactamente qué le tienes que pedir a un editor. Les digo dónde buscarlo, pero ahora que ya tenemos dos generaciones, también te doy los datos directos de los editores que les han funcionado a ellas. Entonces, es un camino muy probado. Les doy el dato de mi diseñador editorial, les doy el dato de mi impresor editorial. Entonces, es un caminito ya muy recorrido, y cada vez nos vamos dando cuenta de más cosas, y se las vamos agregando. Es como un aprendizaje colectivo entre todos. Los casos que voy viendo de mis alumnos, pues los integro como nuevo contenido, porque sé que eso tarde o temprano va a hacer falta para la nueva generación. Entonces, por eso no te preocupes, y aquí te vamos a ayudar a que este libro esté protegido, pero que también lo puedas poner a circular en manos del mundo. Ay, gracias, Carmen. Sí. La diferencia entre autor y escritor, Diana, ninguna. O sea, es diferentes formas de decir lo mismo. Es exactamente lo mismo. A mí me gusta la palabra autor, porque la verdad era algo que hacía más eco con la palabra guau. Yo quería decir autor, o sea, escritor guau, como que no se me hacía sexy. Entonces, la verdad lo escogí por eso, porque sonaba bonito. Autor guau. Pero lo he platicado con varios amigos autores, y es exactamente lo mismo. Autor y escritor. O sea, es dos formas de referirte a una persona que escribe. Y como decía Hemingway, no escribe el escritor. O sea, no te tienes que graduar de escritor para empezar a escribir. Es un escritor aquella persona que escribe. Yo por eso, desde la masterclass gratuita, les digo, ustedes ya son autores. O sea, ya empezaste tu libro. Esa primera misión, ya la cumpliste, ya eres autor. ¿Por qué? Porque ya empezaste a escribir. Lo primero que hago en el curso del autor guau es decirles que cambien su biografía en redes sociales a poner autor guau. Porque cuando cambias tu identidad, logras la meta. O sea, si tú te consideras, por ejemplo, gordo, nunca vas a enplacar. Si en tu casa te dicen gorda, tengo una prima que le dice la gorda. Y llegó un punto que nos dijo, ya no me digan así, porque me están perpetuando en algo que no quiero ser. Entonces, si tú dices, soy una persona en forma, y entonces tu mente y tus acciones van a ser todo para ser match con esa identidad que tú ya te la creíste, que tú estás ensayando cada día. Por eso yo les digo, ya pongan autor guau. Si quieren poner autor en proceso, lo que quieran, pero ya que se la crean. Mi querida Mirgen, esta semana un compañero de trabajo que apenas está conociendo en una conversación te dijo, Mirgen, si hay alguien que ya hizo eso, tú puedes hacerlo simple. Nada es imposible. Exacto. Busquen el camino de los que ya lo hicieron. Todas las recomendaciones de los que no lo han hecho van a ser opiniones con miedo. Se los aseguro. Incluyendo personas cercanas. Yo he tenido aquí alumnas que sus esposos, sus papás, sus hijos, los hacen dudar. No es que sean malas personas para nada, es que no han vivido este proceso. Entonces, tú tienes que, para mí en la creatividad hay un momento en donde tus ideas tienen que estar muy resguardadas. Tiene que ser un proceso muy privado. O sea, sí vas a decirles, porque si no van a decir, bueno, ¿qué está haciendo esta persona encerrándose una hora cada día? Sí tienes que hacer los partícipes, pero en el momento que te ven con el libro publicado, cambia esa percepción. Y ahora sí ya tienes mucho más apoyo. Me encanta. Qué bueno, Lalis. Este lindo sábado de letras. Exactamente. ¡Eh! Adriana Curi, ya te vi, te vi que te inscribiste noche por fin. Me encanta. Estoy súper emocionada. ¡Ay! Yo también. Oigan, todos los que ya se inscribieron, métanse a Telegram, porque ahí es donde se pone buenísima la conversación. Si no eres mucho de chats, apaga las notificaciones, pero no te pierdas la conversación, porque ahí es donde se empiezan a gestar todas las mejores conversaciones del curso. El link para Telegram lo tienes cuando te inscribes, te llega por mail, mail de bienvenida, y entrando a ver el producto de Autor Wow, lo vuelves a tener. Y yo se los voy a volver a mandar en un rato. Así que, gracias, Jackie. Lalis, deseas escribir un libro para tus futuros nietos que aún no nacen. Fíjate que ayer, una amiga mía me dijo exactamente lo mismo, le voy a escribir un libro a la hija que todavía no tengo. ¡Guau! Si eso te inspira, y es más, o sea, ella dice, ya sé el final, el final voy a decir, todavía no naces, pero este contenido nació para ti. O sea, ¡Guau! Para celebrar tus 50, pues ya vamos a hacer dos. Yo también voy a cumplir 50 el próximo año, y con ello va a nacer este cuarto libro del Serendipity, así que vamos a ser compañeras de década, y de libro, y de todo Lalis. A ver, Caro, ¿cómo vencer el miedo a contar algo muy personal o muy doloroso? Es súper buena tu pregunta, porque lo va a leer tu familia o amigos. Tu tema la hace gracias a una hospitalización psiquiátrica, por depresión, pero aún no estás segura que todo el mundo se entere de eso. Si no lo cuentas, no tiene mucho sentido todo lo que se detonó. ¡Qué valioso comentario me pusiste la piel chinita! Mira, yo siempre recomiendo que los libros primero los escribas de ti para ti. Al principio, por miles de razones, cuando piensas en que alguien más lo lea, te limitas, y te autoeditas, y te restringes. Entonces, yo al principio quiero que sea un ejercicio súper personal. Un ejercicio donde tú digas, yo ahorita no sé si lo quiero publicar, no sé si quiero que lo lean más personas, como dijo Carlita Martínez, y escríbelo de ti para ti, porque lo que ese libro va a lograr. Al principio no edites nombres, no edites nada. Pon las cosas tal y como son, porque creo que el primer objetivo de un libro es esa catarsis que tienen los autores. O sea, empiezas a escribirlo de una manera, y la persona que termina de escribirlo es otra. La transformación a la que te lleva un libro es tremenda. Entonces, yo creo que... Te agobias a ver todo lo que te falta por aprender Guadalupe. No, por eso hacemos esto disfrutable. Pero bueno, quiero terminar de decir el caso de Caro. Lo que yo sugiero es que saquen la historia tal y como es. Que no te limites por nombres o por herir susceptibilidades, porque el libro te está pidiendo ser escrito. Es algo que quieres sacar. Va a ser un desahogo, ¿no? Cuando lo saques, tú puedes decidir más adelante qué partes del libro vas a dejar para la parte pública, qué nombres puedes llegar a cambiar. Pero honestamente, un libro no puede tener... O sea, yo no sugiero que lo escribas pensando en cuidarte de la opinión de los demás. Si son personas muy cercanas a ti, si vas a revelar cosas muy íntimas, por supuesto puedes platicar con ellos, puedes cambiar nombres, puedes cambiar un poco la situación, pero eso se hace más adelante en la edición. O sea, al principio, sácalo tal y como lo quieres expresar. Porque ahí son puntos en donde de repente hay autores que me han contado que, y seguro durante el día de hoy te lo van a platicar, Erika, Ale Velázquez, Ceci Aguilar, Adriana Navarro, que han tenido estos procesos de transformaciones personales y de pérdidas muy fuertes que los han llevado a... Es más, creo que Carla Gómez también dijo que... Pues ella, hasta en su biografía dice, yo vengo de una familia tóxica disfuncional. O sea, no ha de haber sido nada fácil para ella decir eso. Y su libro, que se llama Navegando por el Océano de las Emociones, es a partir de su experiencia personal. Entonces, si no la cuenta, no puede dar el contexto. Algo muy valioso en los libros, es que lo que le da realmente el toque mágico es tu historia. Si no, es información que pueden encontrar en Google, ¿no? Así de, ¿cómo salir de la depresión? Paso uno, paso dos, paso tres. Ok, está muy bien. Pero, si tú me cuentas que tú pasaste por una depresión, que a lo que te enfrentaste, lo que lloraste, y lo que te empezó a rescatar, lo que te sirvió. Entonces, esos mismos consejos son súper diferentes con y sin historia. Me acuerdo que uno de los que admiro mucho, que se llama Russell Brunson, él es un experto digital, dice que de repente él daba conferencias que no conectaban. Él llegaba y decía, ¿cómo vender un curso digital? Paso uno, paso dos, paso tres. Y la gente le entraba por aquí y le salía por acá. Se bajaba del escenario y decía, y la gente se acercaba con él y, oigan, ¿por qué no me pelan? O sea, ¿por qué no me están haciendo caso? Si no saben ustedes lo que yo tuve que pasar para contarte todo lo que te estoy contando. O sea, es desde perder dinero, perder una empresa, hacer 80 experimentos fallidos, hasta llegar a la fórmula que hoy te estoy enseñando, ¿por qué no la están aprovechando? Y lo que la gente le dijo es, porque nos faltaba la historia. Ya que entendimos todo lo que te llevó, ahora valoramos mucho más, ese paso uno, dos y tres que nos van a llevar a vender nuestros cursos digitales. Entonces, él decía mucho, es que la historia es la joya. O sea, lo que vas a enseñar es la consecuencia de la joya, pero la historia es lo que le da mucho valor a tu forma de contarlo. Entonces, bueno, muchas, muchas gracias. Espero que con eso haberte dado un poco de contexto, Caro. La opción del chicote corto. Ahorita les digo, claro que sí, Belén, ahorita te platico de la inversión. Te agobia todo lo que te falta por aprender Guadalupe. Hay una teoría que me encanta decirles, y creo que Mirgen también es fan de esto, pero hay un pasaje en el libro de Momo, que escribió Michael Ende, que se trata de un barrendero, y el barrendero tenía que barrer todos los días, una calle súper sucia. Entonces, se ponía todos los días y barría cuadrito por cuadrito hasta dejarlo espectacular. Entonces, le preguntaban, oye, ¿cómo le haces para no agobiarte con tener diario que limpiar esta calle tan cochina? Y él decía algo muy sabio, es que si yo veo todo lo que me falta, se me apachurra el corazón de la angustia. Entonces, lo que hago es ir avanzando lo mejor que puedo con el paso que tengo enfrente, con el cuadrito que tengo ahí. y entonces lo dejo reluciendo y avanzo al que sigue, y avanzo al que sigue. Y cuando menos acuerdo, cuando de repente me doy cuenta, volteo para atrás y ya está la calle completa. Y creo que esa es la forma de escribir un libro. Si tú piensas ahorita todo lo que te falta, lo vas a dejar desde ahorita. Pero si piensas que ahorita solo tienes que decidir un posible tema, y mañana, así los llevo dentro de este proceso. Mañana solo tienes que crear el índice. Pasado mañana solo tienes que escribir el prólogo. Después solo tienes que sacar las historias. Paso a paso le vas metiendo una profundidad que no te imagines. ¿No? Entonces, no te angusties. No te angusties. Muy bien. Tú tienes el Book Challenge y quieres el chicotito grande. Bienvenida al autor Guau Rocio Montoya. Muy bien. Ah, mira, Fabi ya te contestó Belén. La inversión del programa son 597 dólares en un solo pago, o 5 de 134. La verdad es que si te pones a pensar por 10 meses, esta inversión de verdad está muy contenida. Cualquier curso para escribir un libro, estoy segura porque lo he visto, es dos o tres veces más. A mí no me gusta darlo tan caro porque quiero que toda la gente que quiere escribir un libro lo pueda hacer. Y esta es la guía que te sirve. Este programa de 10 meses es como la fórmula impalible, ¿no? Entonces, si divides 597 entre 10 meses, son 59 dólares por mes. O sea, yo creo que te mereces un regalo de vida por 59 dólares al mes. O sea, reorganiza tus finanzas. Como que de repente, ayer se los decía, ¿no? Cuando no crees que te alcanza ahorita y que después te va a alcanzar, eso no va a suceder. Si crees que no te alcanza ahorita, en 6 meses, tampoco te va a alcanzar. O sea, son patrones mentales. Cuando das el brinco, y esto, ayer se lo contaba mi equipo, cuando yo contraté a Ricardo GP, que es la inversión más alta que he hecho en mi vida, yo le decía, pues con todas las voces del miedo, ¿no? Era una mentoria de 6 meses. Yo le decía, oye, ¿no se puede en 3? No. ¿No te lo puedo pagar en 5? No. Es más, si no, si no te animas, de aquí al viernes, te va a costar más caro. O sea, si el sábado me hablas para decirme que siempre sí, ya cuesta el doble. Y yo así de, porque claro, eran todos mis miedos hablando, ¿no? Así de, mejor la mitad, mejor el cachillo. No, ya. Y bueno, di el salto, lo contraté, y nada más le dije, nada más, déjame pagártelo durante un mes. O sea, durante un mes como si fuera un solo pago. Me dijo, ok, va. A las dos semanas de haber empezado el proceso con él, cerré yo una mentoría que le di a un laboratorio, y le cobré al laboratorio lo mismo que me cobró Ricardo a mí. O sea, lo recuperé en 15 días, porque así funciona la mente. Lo que se me hacía una montaña inalcanzable, en cuanto di ese paso de fe, se abrieron las posibilidades y los caminos. Muy bien. Atalia, tú quieres publicar tu libro, pero no tienes trabajo. Apenas va saliendo con vender postrecitos, así que tu libro existirá más tarde. Súper respetable, yo no quiero obligar a nadie, no les quiero meter angustia, lo único es que no quiero que lo posterguen por miedo. O sea, es muy diferente miedo a contextos, ¿no? Si el contexto de verdad ahorita no te lo permite, lo entiendo, pero si es miedo, da el salto y se van a abrir los caminos. ¿No? Ok. Exacto, para registrar el libro es súper fácil en Indautor. Súper, súper fácil. Se acumulan más historias a tu libro, me encanta. Ok. La empresa donde se puede imprimir bajo demanda es Amazon. Amazon tiene digital, tiene bajo demanda, y puedes también imprimirlo ya por tu propia cuenta en el país en el que estés. Pero es Amazon, Amazon. Muy bien, déjenme seguir leyendo. Claudia Sandoval. lo único es que cada quien decide el inicio y si dentro del proceso cambias de decisión es válido. Exacto, totalmente. De hecho, siempre les advierto que el primer índice no va a ser el final, porque como vas entendiendo, o sea, fíjate algo muy lindo de la vida. Ahorita solo sabes lo que sabes. No puedes saber lo que todavía no sabes. Entonces, ahorita solo tienes la visión del libro que tienes en este punto de tu vida. Conforme lo vas escribiendo, vas evolucionando en tu visión creativa, y se te van ocurriendo nuevas cosas que le quieres poner. Entonces, ahorita no hay forma de verlas, porque ahorita estás parado aquí. Avanzando, se abren las posibilidades del contenido. Y también por eso me gusta poner fecha final, porque si no, nunca lo acabas, porque siempre le puedes seguir aumentando cosas, ¿no? Entonces, hay que poner un inicio y hay que poner un fin. El jueves agregaste a tu biografía el Instagram escritora. Me encanta. Me encanta. Verónica, bienvenida, por cierto, al autor guau. Exacto. El camino que ya recorrieron, no solo yo, porque ahora hay más evidencia. Ahora ya hay autoras de las dos generaciones publicadas. Hay autores del Book Challenge también publicados. Entonces, es una manera de facilitarnos ese camino, ¿no? Ya no están solitos, ya no tienen que escribir el libro adivinando cómo lo tienen que hacer, como yo lo hice cuando escribí el mío, ahora ya puede ser un proceso acompañado y eso hace toda la diferencia, toda, toda la diferencia. Mirge también cumple 50. Claro, aparte las dos cumplimos en abril, entonces vamos a celebrar. guau. Mira, Adriana también ya tiene otra historia de hospitalización psiquiátrica. Entonces, esto es muy lindo, de verdad, hay libros que han escrito, hay una autora que está a punto de sacar su libro, que tiene un hijo con enanismo y ella habla a todas las mamás que han tenido una situación similar. se me hace tan hermoso todo lo que comparte, porque su hijo es doctor, tiene novia, o sea, han tenido una vida no exenta de momentos difíciles, obviamente, pero sí han podido tener una vida plena, pero es un tema del que no se habla, está muy estigmatizado y entonces ella va a hablar de ese tema. Imagínate todas las personas que se van a beneficiar porque ella está dejando plasmada una circunstancia de vida, entonces creo que cada persona estamos aquí. Yo siento que estamos en estos cursos como si fuera la Liga de la Justicia, donde estamos aprendiendo cuál es el superpoder de tu historia y cada quien venimos equipados a algo distinto y cada quien tenemos la oportunidad de hacer el mundo más bonito en el pedacito del mundo que nos tocó poner más guau. Cada quien está en una ciudad, ha tenido una experiencia, tiene cosas que compartir, ese es el pedacito del mundo que puedes poner más bonito. Esa es la belleza y todo viene de tu experiencia personal. Byron Katie, ahí es lo máximo, Byron Katie, la amo. Escribió su proceso de salida del psiquiatra, sí, Byron Katie inventó un método que se llama hacer el trabajo, hacer el trabajo, the work, exactamente, hacer el trabajo. Y es un proceso de cuatro pasos súper sencillos que te quita el 98% de los problemas de tu vida porque siempre que te enojas por algo o por alguien, lo primero que ella te pregunta es ¿eso es totalmente cierto? Si pudieras o tuvieras que jurar por tu vida que esto es cierto, sigue siendo cierto, o sea, te quita todas las capas para que veas que en realidad nadie te quiere hacer daño, nadie está contra ti, que todas esas historias que te han hecho daño están en tu mente y que, como diría Luis Hey, es solo un pensamiento y el pensamiento se puede cambiar. Si crees que no puedes, tienes razón, si crees que puedes, tienes razón, son creencias limitantes, exactamente, Martita Salamanca. Ok, Belén, te puedes contactar con, a ver, aquí está Laura Ross, mira, Laurita Ross, si te puedes manifestar en el chat porque Belén tiene dudas, entonces, si me pueden ayudar, espérenme tantito, déjenme, pongo un link de WhatsApp para que puedas platicar con Laura y te puedas resolver todas tus dudas y puedas inscribirte al autor guau. A ver, vamos a ver, déjenme ponerle a todos, aquí está el WhatsApp para que puedan platicar con Laura, si ya están listos para inscribirse, por aquí les dejo el enlace para que vean los, lo que incluye los días de clase, los regalos que estamos dando, todo, aquí están los dos links, ¿no? Muchas gracias Laurita Ross, gracias, 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 sí, Adriana, la autora se llama Byron Katie y el libro se llama Hacer el Trabajo, ¿no? Laurita Pérez, la fan de la matemática, me encanta que están aquí todas las autoras, todos podemos compartir algo, experimentamos, sabemos y le puede contribuir a otros, exactamente, te encanta cómo conectan con cada una de las autoras y cómo han unido una fuerza increíble, Adriana, me encanta, sí, Mónica Corres, la que está escribiendo el libro de su experiencia con un hijo con enanismo, ya fue a conocer a Erika, a la comida intencionada que está a punto de empezar en cuatro minutos, entonces a partir de que den las once vamos a subir al escenario a la primera de nuestras autoras para que nos cuente de su libro, yo voy a seguir aquí todo el día, voy a estar a veces con cámara prendida, a veces con cámara apagada, pero todo el día está dispuesto para estar aquí contigo, y tiene una duda Adriana Curio. Sí, es muy rápido, este, Minerva, mucho gusto, este, no puedo creer tantas coincidencias aquí, tú fuiste directora de La Mascarón, estás muy joven, mi mamá estudió en esa escuela y vivía enfrente, a la vuelta de ahí, yo me salí muy joven de, bueno, muy niña de Córdoba, este, ojalá me puedas, no sé si te voy a volver a ver, que me pudieras mandar o tu Facebook, o tu Instagram, o tu correo electrónico, pues para poderte mandar algún mensajito, para platicar contigo, y viven dos de mis tías que estudiaron ahí. Sí, bueno, yo, yo soy, fui directora de La Cantonal, ya me jubilé, la de Mila Mascarón estaba ahí, o sea, ahorita estoy baja de recursos, porque me suspendieron el sueldo, pero voy a hacer el esfuerzo por estar conmigo. No, es que me siento, me siento impresionada, Minerva, y mi papá estudió en La Cantonal, o sea, digo, no puede ser tantas coincidencias, en unos minutos, pero eres muy joven para haber sido directora de esas escuelas. Sí, fui directora de La Cantonal. Sí, entonces ya me jubilé, y pues aquí estoy, empecé a los 18 años, y pues casi nunca me he hecho para atrás, o sea, me dan miedo las cosas, pero ahí voy. me da mucho gusto conocerte, este, perdón por quitarles el momento también a las demás, ya, ya corto, pero si puedes, mándame un correo electrónico, o sea, tu correo, o no sé, o que nos los mande. Y correo es mine1666, arroba, hotmail.com. Mine1666. ¿Arroba qué? Hotmail.com. Para escribirte, soy Adriana Curi. Gracias. Bueno, un besito. Igualmente. Quiero que vean la magia de lo que se da en estos cursos. O sea, ya, ya vimos en vivo la primera coincidencia, el primer enlace, así como vieron esta, este momento sin planear de Adriana diciendo, te quiero conocer, quiero hacer cosas contigo, eso es lo que van a vivir 10 meses, por lo menos, porque a partir de ahí empieza otra historia, que es la de autores publicados, ¿no? Guau. Mira que te está diciendo Marta Salamanca, que se va a conectar a las 12 con todo el tema de ser medio, te está diciendo, Minerva, tu libro te abrirá una nueva etapa en tu vida, llena de logros y éxitos. Gracias. Te lo está diciendo Marta Salamanca, lo que dice Marta Salamanca, hay que serle caso, ¿eh? Bueno, voy a cortar la grabación para, para empezar una nueva grabación solo del segmento de Erika, así que, gracias. Gracias. Gracias.